Bueno, hoy les voy a presentar un trago que está hecho a base de ron botran. Este es un ron guatemalteco de muy buena calidad. Está preparado, hecho en método de solera. Es un ron que tiene unas notas muy marcadas a cacao y a caramelo. Va a tener unos cubos de piña. Y lo que vamos a hacer con esto es machacar la piña para que largue el jugo. Va a tener una onza de jugo lima, una onza, son más o menos 30 mililitros. Y le vamos a poner un poquito de almíbar para endulzar, que es bastante fácil de hacer. El almíbar es agua caliente con azúcar en partes iguales. Que va a ser lo que nos va a dar un poco de dulzor en el trago. Y ahora sí, la estrella del trago, el ron botran. Unos 60 mililitros más o menos. Y vamos a poner unas gotitas de amaretto, un poquito más de 10 mililitros. En este caso este amaretto es bastante tostado y va a realzar las notas del ron. Es un licor de almendras. Añadimos hielo a la coctelera y hacemos una batida fuerte. Y colamos el trago. Lo que vamos a hacer ahora es completar nuestro trago con un espumante italiano, un prosecco. Un espumante muy rico, muy fresco. Tiene algunas notas a fruta blanca, durazno, melocotón. Es un trago muy fresco, muy de verano. Ideal para estar al lado de la pileta. Bueno, los invito a que se animen a preparar este trago. Es ideal para tomar al lado de una pileta o con amigos en un asado. Yo creo que va a funcionar muy bien. Así que bueno, salud.